Esta es la presentación de los Supercumbieros, Inyectan Locumbia Tomando, tomando, hasta que amanezca, y en la cabeza el sol ya dejó, Sabes de la noche, estoy en control, mire que calor, mire que calor, el húgito me pegó, mire que calor, mire que calor, el húgito me pegó. Hey, 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 hey. Escuchando la atención, la mina que son bolosa Que le gusta comer, no sé porque no les importa Si quieres aliviar, no insistas en la terapia Lo que tienes que probar, es lo que te tengo entre mis patas Es lo que te tengo entre mis patas Prueba la dieta del lagarto, que los gritos te faltan Muy fácil de aprender, dale a negra que yo aguanto Si eso no te gustó, está la dieta del hispana Un poquito con tu piel, un poquito con tu hermana ¡Eco tu hermana! ¡Intejando cumbia! Yo te entrego con una de que me ha mucha honda Mi pata no es porque me ligo, pero Yo te entrego con una de que me ha mucha honda Mi brazo no es porque me vende el himniste La vacancia en el aire cantó Y bailando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Como los agotó Vibajando la cintura, la cintura, la cintura Y cocodrillo como el scrolling 200 Yo te entiendo, a mi amigo original Este melito quiero que te hagas pa' bailar Yo te entiendo, a mi amigo original Y mi comisora que te entrego pa' bailar La vacancia en el aire cantó Y bailando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Como los agotó Y bajando la cintura, la cintura, la cintura Ytail potrae el himniste Móvela que es lo que tiene dentro tu cuerpo, móvela que es lo que tiene dentro tu cuerpo, móvela que es lo que tiene dentro tu cuerpo, móvela por mi, móvela yo Cuando suena mi cuya, cuando suena mi cuya, se le encontró la bajancia de la calle boña bailando levantando las manos de aquí para atrás Y toca la guachita Tu comida en la peña Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' el antipatán Pa' bajo, pa' bajo, pa' el antipatán Tu caldoca No siempre llamo a los vallos No se parte tanto Hay que por la que pierdas Que es abuso a la puerta Ay, la clima es golosa No va buscando por ninguna Una bola loca no pende Un triple X total Un champú de una carada Ya no lejos se escucha Hay que por la que grita Que sea un patamón Pa' si quieres comer, no hay maravones Pa' si quieres gozar, no hay maravones Pa' si quieres comer, no hay maravones Pa' si quieres gozar, no hay maravones Toda la noche quiero fumar Toda la noche quiero tomar Una minita voy a recatar Esta noche quiero campinar Toda la noche quiero fumar Toda la noche quiero fumar Una minita voy a recatar Esta noche quiero campinar Sa que el noche quiero un poco Ronde cuando siento Hay que por su cuaccia Abrir que el calentro El que te cuida con peña pulando El que te cuida con peña pulando Para todo lo que quiero Lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo Lo suyo, lo suyo, lo suyo ¡Ay, no más! Me tomo uno, me tomo dos Me tomo tres, cuatro, cinco, seis Hace calor, hace calor Hace calor, hace calor Me tomo un vino, me tomo dos Hace calor, hace calor Me tomo tres Qué borracho que soy Qué borracho que estoy Y con una madre sin cariño Me tomo un vino, me tomo un vino Me tomo un malazo Triste caminada por la piel Me tomo un vino, me tomo un vino Como ya nadie despacho Cuarta de una noche No volvieron por decir A su madre Tenía mucha hambre Era un nuevo garguchito Tenía dos cejones Me marcamos Pero debo la asombrante Solo me suelo robar No me quería cantar Pero no me imaginaba Lo que iba a pasar Luego un pancón le metió Una paloma voló Llamándote tu tristeza Y todo tu dolor Solo a su madre Quedó Llena de culpa y dolor Queda el patrón Ese niño Porque no recibe amor Ahora que no hay solución Pide azul con perdón Con lo va a haber entregado El cariño de madre Queda el amor Queda el amor Queda el amor Lo que voy a tener Queda el amor Queda el amor Queda el amor Queda el amor Que no te digan, 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 que no te digan que te digan, que no 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 te Me encanta, me va a cerrar mi vida en tu mundo ¡Ey! ¡Ey! ¡No se un mentumieron! ¡Puera de llamar! ¡Apé! 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 No hay más de las casas, déjame morir Con el sol, ya salvo muy niño, ya salvo muy niño Hacerme tontería, de amor escuchando Y sientes conmigo, que nunca es amado Déjame querer, como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida, que soy fantasía Déjame intentar, déjame intentar Y vamos vacilando y cantando, con el ritmo callejero De los supercujeros, los supercujeros Inyectando Cumbia Inyectando Cumbia Inyectando Cumbia